Bueno, hablando de la casa de los famosos Ricardo Peralta, alias La Loba, Pepe Torpecillo y La Huicha. Y El Huicho, muchos apodos. Exacto, ya tiene muchos apodos en la historia. Resulta que, fíjate que hay una, ¿cómo se llama? Una tarotista que se llama Mica Vidente, que tiene su espacio y es muy visto y le echó las cartas ahora que está pasando todo esto con Ricardo Peralta y dice que Ricardo Peralta le viene una baja de economía muy fuerte y que vienen también muchas amistades que se van a ir. Al parecer también él en su momento como que traicionó de cierta manera a alguien, creo que se refiere a Teo y que además ella ve que Ricardo se fue a echar las cartas antes de entrar porque como que también cree mucho en el tarot. Y según lo que dice, pues viene una etapa muy oscura para Ricardo Peralta. Yo no soy evidente. De perder mucho dinero. Ah, de dinero. Digo, de la etapa oscura, pues yo creo que todos sabemos que lo que le viene no es nada bueno. Sí. El odio que ha ganado en esa casita, yo creo que de haber sabido, jamás entra. Exacto, exacto. Entonces, pues ya a la vista de todos, como dices tú, ya a la vista de todos está súper dicho, que lo que viene para Ricardo en ese sentido no está tan positivo. Ahora, junto con Gomita se indignaron mucho por los apodos que les pusieron en el cuarto de del cuarto mar, que les pusieron el apodo a ella la raza y a él huicho o huicha. Y tiene mucho que ver las dos cosas, ¿no? Porque a ella, de alguna manera, por la cuestión de dónde viene y que es como barrio, digámoslo así, y es como, sí, como que tiene esta forma de ser. Y en el caso de él, como si fuera Nuevo Rico, ¿no? Por eso le llaman huicho, por huicho Domínguez, de hace muchos años del premio mayor. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que están mal? Mira, yo creo que tanto de un cuarto se dijeron como del otro y el que se ríe se lleva. A ellos les dijeron, pues les tocó, les tocaron rudos, pero del otro cuarto también. Si vamos a analizar, pues a Arad le dijeron pez gordo. También se están metiendo con el cuerpo. Y no sabemos si a Benita y cereal y no sé qué es para las mujeres del otro equipo por lo que comen o por lo que no comen. Exacto. Entonces también es como que de allá para acá y para allá. Como que de los dos bandos, ¿no? El que se ríe, se lleva. Exacto. Siento que ahí estuvo pareja la cosa y, bueno, pues están victimizando para que, ay, el cuarto, para que, pues sí, porque dicen México. Como, ay, soy moreno igual que ustedes. Claro. Sí, porque él ya todo lo que pasa en la casa lo quiere volver como un caso mediático. Racial o xenófobo. Sí, porque es su bandera, entonces la va a seguir utilizando. Exactamente. Ah, mira, ahí están los nombres. Gordo, le dijeron pez gordo. Ajá, pez gordo. Avenita, comida. Exacto. Cereal. Ajá. Pues lo mismo. Exacto. Y el pollo. No sabemos en qué contexto lo dijeron. Por el Kentucky. Kentucky. Ajá. Y luego. Si estaban poniendo apodos, pues, ah, pues te pusieron uno más fuerte, pues te callas y te aguantas, ¿no? Así era en la primaria. Sí, el que se lleva se aguanta. El que se ríe se lleva. Ahora, los juegos y los apodos van subiendo de nivel. Claro. Ahora, cuando le dicen enana a Brigitte y cuando le dicen no sé qué tantas cosas, ¿por qué no dicen, por qué no, por qué no la defiende? ¿Por qué no dice eso está mal? Claro. Exacto. Se excusan con diciendo yo no lo digo. Sí, pero estás diciendo, pero estás viendo que alguien lo dice y te ríes. Lo estás avalando. Claro. Claro, claro. El que se ríe se lleva. Ay, Dios mío. Está fuerte, ¿no? Ajá. Ahí están los otros apodos. Ah, mira, los otros apodos largo. Es que estos fueron los más creativos, según yo. La raza. Galán antiguo. Ese también le dolió mucho. Bacteria. Que era por la enfermedad, no por... Ceniciento, porque barré mucho la huicha o el huicho, por el huicho Domínguez, la maestra Canuta, que tampoco le gusta mucho. Ken, Johnny Bravo. Ajá. Largo. Exacto. Sí, es que a lo mejor algunos estuvieron más fuertes que otros, pero como tú dices, estaban en la misma dinámica, a lo mejor los otros fueron más incisivos, porque también están hartos. Ajá. De cómo los tratan, de lo que les dicen y de cómo los hacen sentir. Pero de a poco, cuando te dicen una cosa, tú no tratas de decir una más grave o más fuerte. Ay, claro. Obviamente, quieres que cale más el golpe. Sí, es claro. Es normal, es humano, ¿eh? Exacto. Es humano, pero Ricardo Peralta todo lo quiere poner en un contexto, todo lo quiere poner como discriminación, ¿no? Sus propios amigos en las redes sociales se han estado manifestando y diciendo, Ricardo, estás mal, o sea, yo veo a un Paco del Mazo que es amigo de él y dice, no, 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 o sea, es lo del colchón, nada tenía que ver con xenofobia, nada tenía que ver, tenía que ver con una traición, ¿no? Y un juego llevado y un juego en el que le estaban diciendo, ya compórtate porque si no te vamos a sacar. De equipo contra equipo. Ajá. ¿Cuál es el problema si desde el primer día le están tirando al cuarto mar? Pero él quiere jugar a la cancelación de redes, lo que no sabe y lo que no imagina es que el cancelado es él, que él, todo lo que diga en este momento estará usado en su contra, todo, todo, y que el cancelade, cancelade, cancelade eres tú, Ricardo Peralta, pero pues él no sabe porque está aislado, ese es el chiste del aislamiento, que aunque vayan y griten algunas cosas, nunca llegarán a saber la información total de lo que sucede, por más que les griten, no tienen el contexto total. No, ellos creen, ellos creen, el team tierra creen que son el team infierno, se creen el team infierno con esa popularidad y ese arrastro que tenían, pero pues nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Ternurita. Y lo que no sabe tampoco Ricardo Peralta es que ha salido mucha gente a hablar mal de él en redes. Ajá. Influencer, yo vi por ejemplo el diseñador Galo Bertín, dijo yo mi experiencia con Pepe y Teo no fue nada buena, fue muy desagradable, este Quique Galdiano también, que o sea, han salido muchas personas a decir cómo vivieron, cómo han vivido también este lado negativo de Ricardo Peralta. Pero también es un poco de gandallismo y de aprovechar el árbol caído, porque cuando estaba en el Masterchef triunfando y ganando no salían a decir todo eso. Pues porque había que apoyarlo, ¿no? Pero si te voy a decir una cosa, que todas la mayoría, el 90 por ciento de estas historias ya estaban documentadas. Pero Pepe Galdiano, Galo Bertín, todos estos. Sí, ya lo habían documentado, lo habían hecho en su momento, pero cuando lo de Masterchef, pues como que no lo sacaron. Pero ya hay muchos tweets de esas épocas en las que hablan. Siempre hay tweets. En las que sí expresaban así. Hay videos, ¿no? Hasta de Mario Pineda diciendo lo mal que se sintió. Es que a él, por ejemplo, lo hacían parecer como si estuviera tonto. Sí. Entonces, joder, no, es que está tremendo, está tremendo esas historias y la verdad es que no imaginan los del equipo Tierra que prácticamente están enterrados en las redes sociales ahorita. Ajá. Literal. Le están haciendo honor a su nombre, ¿no? Ahora, fíjate, la inteligencia artificial, que es muy importante en este momento, de Facebook, de Meta, te dice, si le preguntas quién es el más odiado de la casa de los famosos, te lo dice la inteligencia artificial y te dice, por ejemplo, Adrián Marcelo, desde antes de su entrada al reality show, muchos pensaban que no estaba bien que participara, pues no comparten el humor negro que maneja. Dentro del cuarto Tierra rápidamente se convirtió en el gran líder de la habitación, planeando cada uno de los movimientos que realizarían para poder debilitar al otro cuarto con ataques directos e incluso comentarios subidos de tono. La inteligencia artificial de Meta también dice que Ricardo Peralta es de los más odiados. Moni Vidente lo criticó por intentar ser una copia de Wendy, dice la inteligencia artificial, y dijo que es un personaje que entró al reality show completamente desatinado. Y que era una persona muy liosa, tanto dentro como fuera del programa. También predijo que saldría más odiado de toda la comunidad gay. Y Gomita, la inteligencia artificial, dice que Gomita también es de las más odiadas. Y vuelven a hablar, no sé si porque en la inteligencia artificial de Facebook está muy bien colocada Moni Vidente, porque dice Moni Vidente, también lo señaló como uno de los personajes más odiados del reality show, Gomita. Entonces, la inteligencia artificial, que ahorita es muy de moda y que está muy utilizada de que tú les preguntes cualquier duda que tengas, pues también tenían esta duda de quién es el más rechazado de la casa de los famosos. Y así respondió. ¿Qué tal?